Bueno, Sebastián Halper, empieza a culminar el día y ¿qué es lo que han podido hacer en la jornada de hoy? Bueno, hoy estuvimos haciendo test y probando setup del auto para lo que va a ser esta Ruta 40 con algunas modificaciones, indicaciones que nos bajaron los ingenieros de chasis así que bueno, creo que lo que pudimos hacer nos deja un escaloncito más arriba en lo que es el setup del auto que venimos trabajando desde el Dakar, así que conforme con eso y estar un escaloncito más adelante en lo que es setup y en lo que es puesta a punto, la verdad que da confianza para alargar bien la carrera ¿Sentís que eso es lo que falta para poder redondear, para poder cumplir el objetivo? A ver, al auto todavía le falta un poco de desarrollo de motor, le falta un poco de desarrollo de suspensión le falta sacarle unos kilos, estamos 40 kilos más pesados que las nafteras es una suma de un poco de cosas y irle agarrando confianza, mejorar un poquito también el manejo pero bueno, es paso a paso, desarrollar un auto no es fácil pero bueno, yo creo que los avances que hemos hecho desde enero o desde ese diciembre del año pasado que probamos el auto a hoy, creo que es un auto totalmente diferente Seba, contale a todos los seguidores de campeones, ¿para qué estás en este desafío Ruta 40? Bueno, a ver, nos gustaría, o nuestro objetivo es repetir el podio de la última fecha del Mundial que corrimos en México y bueno, de esos tres escalones de podio siempre uno suena con el primero pero bueno, hay un muy buen nivel de pilotos y eso también es un gran desafío así que bueno, la vamos a pelear hasta el final salimos enfocados y muy concentrados en lo que va a ser cada día de esta carrera que creo que va a ser muy difícil con etapas largas de más de 300 kilómetros entonces bueno, va a haber que aguantar el ritmo y la concentración durante si vos te fijás los timings de la carrera, ninguna etapa tiene menos de 4 horas entonces bueno, eso va a influir Gracias Sebastián Gracias Gracias